En horas de la mañana, en el municipio de Inzá, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzan una angaranada contra la estación de policía de Inzá. Esta acción es repelida en forma heroica por nuestros uniformados que ponen en huida a estos dos criminales. En la acción terrorista resulta lesionado un asociado de policía en forma leve, el cual es conducido a un centro asistencial donde se recupera satisfactoriamente. De igual forma, también resultan lesionados cinco ciudadanos del municipio de Inzá, los cuales son conducidos a los centros asistenciales. Esta acción terrorista es una clara violación de los derechos humanos por parte del grupo narcotraficante y terrorista de Aguerto Ramos. Se sindica a alias William y alias Goma, cabecilla de esta comisión, y a dos terroristas más por quien se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos permite identificarlo, judicializarlo y capturarlo.